Por si acaso no hubiera dicho tantas mentiras Me gustaría pagando el precio de mi maldad Ay corazón, corazón de cristal Cómo me arrepiento De haber venido con tanta crueldad Estos sentimientos Ay corazón, corazón de cristal Cómo me arrepiento De haber venido con tanta maldad Tu corazón de cristal Gracias por ver el video